La mañana de este 28 de agosto, la ministra de Educación indicó que los valores de pensiones y matrículas que se autorizarán para el año lectivo régimen Sierra, Amazonía 2019-2020, serán los efectivamente cobrados por las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del año lectivo 2018-2019. Específicamente, por ejemplo, en el Cantón Loja, nosotros tenemos alrededor de 52 unidades particulares y fiscomisionales que deberán, para aquellas que fue autorizado en julio, de acuerdo al sistema, la plataforma Geol, que es la que maneja el Ministerio de Educación, en caso de aquellas que tuvieran alguna autorización, esa autorización, esa resolución de autorización queda sin efecto. Aquellos valores cobrados hasta la presente fecha que no correspondan a los antes mencionados deberán ser restituidos, para lo cual los mecanismos de restitución de valores deberán ser consensuados entre los padres de familia y la institución educativa. Como Ministerio, usted entenderá que en el caso del régimen de sostenimiento fiscal, el Ministerio o los docentes no reciben ningún cobro, ninguna tasa por temas de matrícula, entonces para aquellos que reciben tiene que ser un mecanismo organizado, consensuado entre la institución educativa, entre la institución y los padres de familia, y el Ministro de Educación emprenderá en mecanismos de verificación. Para el control de cobros en los valores en matrículas y pensiones de instituciones educativas particulares y fiscomisionales, Educación atenderá y solventará de manera efectiva cada una de las consultas y reclamos respectivos. Para ello y conforme a la normativa legal, llevará a cabo los procesos de verificación in situ para garantizar la aplicación de lo dispuesto. Si hubiera algún padre de familia que identifica que el cobro le están haciendo por encima de lo que fue aprobado el año pasado o que no se restituyen los valores, que sean invitados y tengan la confianza de acudir al distrito o a la coordinación zonal para poder intervenir en esos casos específicos. Yo no tengo conocimiento de esa situación, que si es que hay alguna nueva disposición, porque aquí no hay incrementos, la Mundo Visión, yo a la chamba.